Al igual que años anteriores, la gobernación de Chiclayo realizará operativos a fin de año, para hacer cumplir la orden de no realizar quema de muñecos, que tradicionalmente será el último día del año. Sí, justamente hemos estado conversando acá con la municipalidad de qué manera ellos nos pueden apoyar con una ordenanza municipal para que no haga la quema de muñecos lo que es tradicionalmente de cada año, porque aparte de eso contamina el medio ambiente y deja muy sucia la ciudad, lo cual dificulta el trabajo también. Asimismo recordó que se tomarán todas las sanciones para las personas que incurren en faltas. Como está, recién lo hemos enviado, lo van a estar en evaluación ya, dependiendo de la municipalidad, para que también pueda apoyarnos. Se debería hacer ya, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y también estamos, mañana vamos a participar, como lo ha dicho el ingeniero Carlos Valares, sobre el simulacro que se viene haciendo en el mercado modelo. Agregó que se vienen coordinando con otras instituciones a fin de que se sumen a estos operativos. Yo entiendo de repente el trabajo que tiene, el trabajo cargado, como fin de año es un trabajo cargado y eso es ya de que también un poco de conciencia y sobre todo lo que es para el bien de nuestro ciclayo, para nuestra región. ¡Gracias!